El Grupo Néctar El Grupo Néctar El Grupo Néctar El Grupo Néctar Sarita, pasmán, en el cielo, con cariño Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, un oro como un niño Aunque el arbolito, donde está escrito Un hombre y el mío, un hombre y el mío Aunque el arbolito, donde está escrito Un hombre y el mío, un hombre y el mío Un hombre y el mío Y hoy como el arbolito, donde está escrito Un hombre y el mío